Bueno mis niñas pues les muestro rápidamente mi nueva depuración de labiales chicas, son estos nada más, estos nada más y bueno, este chicas porque es un café que no uso mis niñas, este se lo voy a regalar a mi mamá, este se lo voy a regalar a ella porque es un café que huele muy rico a los frappuccino pero no dije yo, tengo ahí bastantes, este otro también es uno muy bonito pero es un tono rosa muy bonito, tengo repetido ese tono por eso se lo doy a mi mamá, este son de los de sonríe que son los labiales que no me gustaron de la vela, es el tono rosita pero igual se va para mi mamá, los balsamitos también todos estos se los regalo a ella porque tengo bastantes, ya estos así como sin empaque ni siquiera se ve que son, este tengo bastantes chicas, entonces balsamos, les voy a regalar a mi mamá estos balsamitos y este igual, estos igual se los regalo a ella, este también porque no, o sea, de ese tipo, de ese formato lo compré por la Barbie pero vean, ya se despegó y sí, ya se lo voy a quitar completo y este, y casi no me gusta así, no, así en ese formato este porque ni siquiera tiene, ya no se ve el nombre de qué línea es, entonces no tiene caso y dije no, pues este se va igual para mi mamá, este también para mi mamá este sí ya lo tiro chicas porque ya de plano este es el que, no, o sea, ya vean que está destruido, este ya se va a la basura este otro porque es un tono que igual le va a gustar a mi mamá, es un cafecito, a mi mamá le gustan mucho los tonos cafés señoras, ya les gustan mucho los tonos, este, cafés, nude, así, no, cafés, cafés siempre, no sé por qué este, entonces a ella siempre le gusta, no, le gusta ahorita mucho eso, este también se va para ella que es un café, es un café, la mayoría son cafés, este por ejemplo ni siquiera sé de qué línea es, es un bálsamo también y ya, o sea, no, porque los guardaría para un video chicas, pero pues es que no se ve ni la línea este es el tono pasión, es un rojo, este es un rojo chicas, pero es muy muy fuerte como lo dice pasión y a mí los rojos no me gustan, no me gustan mucho, entonces se va para mi mamá este sí lo voy a tirar mis niñas porque este ya tiene muchos años y ese color pues no, nunca me quedó este también lo voy a tirar chicas porque igual está todo feo, parece un nepe miren, lo voy a abrir para que vean ustedes hasta el cual un nepe ¿verdad? entonces ya igual se va a la basura este, es para mi mamá, un color café que ya les digo, les gusta le gustan los tonos cafés este también es para mi mamá, que se repite este tono chicas, se repite ese tono ay, no, yo ni cuenta me di este igual se va para mi mamá, miren que feo maltratadísimo está aquí, pero el labial está muy bonito el labial sí está bien igual se va para mi mamá, este también también para mi mamá, y ya esa es mi pequeña depuración chicas ya labiales que se van ¿verdad? 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 ¿verdad?